Mirando al cielo, estamos aquí en Ágreda, en este Viernes Santo, esperando a ver si sale o no sale la procesión de los Felipe IV. Estoy con José Vicente, aquí de la cofradía de la Santa Vera Cruz, como digo, importantísimo. La lluvia está ya ahí, esperamos que nos respete. Nos marcará un poco la pauta de la mañana. En un principio estábamos lluando, pero bueno, yo creo que nos va a respetar entre 11 y 12 y haremos el recorrido, el traslado. Claro que sí, de todas formas ya estamos viendo que los cofrades se han preparado de cualquier modo, han madrugado esta mañana y se han puesto, los músicos, el traje de la cofradía normal y vosotros, el traje de Felipe IV. A ver, nosotros estamos todos igual, prácticamente como si el tiempo estuviera en una temperatura ideal. Nos habríamos puesto un poco más de ropa abajo, por si algo... Un poquito más, pero bueno, en Ágreda no hace frío, es fresco solamente. Está bien, bueno, los pasos que procesionan hoy, al final, ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a tapar con un plástico, vos y las moscas? No, 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 no los taparemos. Si no hay que salir, nos saldremos. El año pasado lo pasamos muy mal y no, no podemos exponernos a eso. Porque ten en cuenta que nosotros no solamente es un paso, es toda la pasión, es la representación, son 13 pasos. Entonces, para eso no podríamos. Vamos a contar a la gente en qué consiste esta procesión, porque estamos ahora mismo en la iglesia de San Juan, pero tendremos varias partes. Primero bajamos a la iglesia de los milagros. Hacemos el traslado con el calvario, lo llevamos a la parroquia para, con él, hacer el sermón de las siete palabras. Una vez dejamos ahí el paso, vamos a la comitiva, recogemos al ayuntamiento, viene a la parroquia y después a la vuelta también. Y el paso se queda allí para la procesión de la tarde. Bueno, pues vamos a ir buscando a ver que nos cuente alguien en qué consiste este traje de Felipe IV y cómo se confecciona. Vamos a verlo. Y para mostrarnos en qué consiste este traje de gala, estoy con Benjamín. Digo de gala porque no tiene nada que ver con el traje que habéis sacado, por ejemplo, en la exaltación de la corneta, la trompeta y el bombo. Porque este, la cola es mucho más larga. Buenos días. Bueno, este es el traje de la Veracruz llamado los Felipe IV y este es el traje de gala. El traje de la cofradía consta de tres trajes. Este es el de gala que se saca exclusivamente el día viernes santo para procesionar y consta de varios elementos, que es el gorro, guantes, el chupín, que es esta prenda que parece un chaleco, la goliga, ya la chorrera, calzón corto y zapatos negros. Va acompañado de la daga, que es como un espadín, y cola o cauda. Entonces, ese es el traje de gala. El vicepresidente tiene la potestad de extender la cola o no extenderla a criterio del tiempo y de las cosas. Es muy vistoso. Este únicamente procesiona el viernes santo por la mañana y por la tarde. Es el traje de gala. Luego hay un traje de media gala, que le habrán visto por ahí, que es muy similar, pero lleva calzón, no lleva chupín, lleva una chaqueta a normal y corriente, no lleva daga, no lleva cola, lleva pantalón corto y lleva el babero y demás y la capa castellana. Y luego está la gala simple, que es solamente traje negro y capa. Son los tres trajes que hay en la cofradía. En función de las circunstancias, se lleva uno o se lleva otro. El de gala únicamente el viernes santo. El de media gala se suele llevar para acompañar a los funerales de los hermanos de la cofradía y se consideran como hermanos también los sacerdotes. Y el de capa es el que se lleva a todos los entierros y desplazamientos, que es únicamente traje negro y una capa castellana negra. ¿Y este cuello babero que lleváis? Normalmente yo estaba acostumbrado a verlo redondo. ¿Por qué cuadrado? Aquí tradicionalmente ha sido siempre cuadrado, un poco alargado tirando hacia delante, no mucho. No te puedo explicar por qué. Es que están las dos hipótesis. Yo creo, se me alcanza a mí, que el redondo principalmente era para las damas. En los tiempos aquellos de Felipe IV tampoco lo tengo testado. Pero yo creo que más redondo era más para las damas. Los señores también había alguno, pero el cuadrado es más de caballeros. Ahora las mujeres, como vemos, van de riguroso gala y luto, ¿no? Con esa mantilla negra. Las mujeres entraron a formar parte de la cofradía activa hace pocos años y era únicamente una capa morada y demás. Serán más bien por derecho a ser las esposas de los hermanos, pero ahora ya tienen voz y voto y demás. Y a la capa tradicional morada se le ha aumentado ahora el traje de gala para que se vaya en consonancia con los hermanos. Y es la clásica mantilla castellana con teja, española, no castellana. Y riguroso negro, que a ser el día principal, el viernes santo. El santo entierro, pues corresponde al negro. Finalmente, la cofradía. La Semana Santa Vera Cruz de Ágreda ha decidido llevar la procesión adelante, pese a que caen algunas gotas. Y ya estamos viendo la comitiva yendo hacia la iglesia parroquial, hacia la iglesia de los milagros, con esta imagen tan característica de la Semana Santa de Ágreda, los Felipe IV. Importantísima la música para acompañar las procesiones de Semana Santa. Yo estoy con Laura Ruiz, componente de esta banda de la cofradía de la Santa Vera Cruz. Suena a la gloria, tal día como hoy, ¿no? Las bandas. Sí, la verdad es que nos estamos preparando todo el año, sobre todo para este día, anteriormente a esas exaltaciones, pero sobre todo para este día, para el viernes santo. Los ensayos en sí, cuando os ponéis ya a tocar el instrumento, ¿cuándo empieza para ir preparando ya este evento, este viernes santo? Bueno, sobre todo donde solemos empezar para después del pilar y vamos ensayando un poco las canciones. Y ya en diciembre es cuando nos ponemos al vio del cañón para, sobre todo este día, exaltaciones. ¿Cuántos componentes tenéis actualmente en la banda? Bueno, pues no sé, ahora igual estamos unos 40, 40, 50, porque este año hemos tenido alguna vajilla, pero bueno, pero ya el año que viene volverán. ¿Y instrumentos cómo los repartís? Llevamos unos cuantos años que ya no hay cornetas, siempre se dice, pero claro, no hay nadie que disponga a aprender, vamos, que se ponga para enseñar, ¿no? Entonces solamente estamos con percusión, tambores, timbales y bombos. De cualquier forma, como digo, suena a gloria un día como hoy acompañando a esta precesión tan vistosa de los Felipes IV y también a esa comitiva que parte con los romanos. Sí, la verdad que, pues eso, es bien bonita, la verdad, y aunque la vemos todos los años, pero al final nunca te cansas de verla y la gente pues le gusta. Supongo que siendo de aquí hay emociones lo que se siente, ¿no? Cuando llega un día como hoy. Sí, sobre todo nosotros, que es el día grande para los tambores, ¿no? Después llevamos mucha gente, llevamos muchos años, otros van empezando, pero este día especial. ¡Gracias! 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 Estoy con José María Rubio Ruiz, también vestido de Felipe IV. ¿Cuántos años vistiendo este de Felipe IV? Unos cincuenta años. ¿Y cómo es la tradición ahora? ¿Como antes? ¿Ha cambiado algo o nada? Sí, cambié a todo, hasta las procesiones. ¿Y ahora son más cortas? Más cortas. Más cortas. Y antes era el jueves santo también. Bueno, pues continuamos que sigue esta procesión. Muchas gracias. Muy bien. Más cortas. Más cortas. ¡Gracias! Y en representación de esta guardia romana, tengo aquí a Aurelio Sevillano, muy buenas. Hola, buenas tardes, buenos días. Bueno, como veo, y a todos ataviados, cuéntame un poco en qué consiste este traje, que estamos viendo que lleváis una túnica, lleváis casco, lleváis todo al detalle. Lleváis todo, la coraza, pues unos trajes antiquísimos, que se van herando de familia y se tradiciona un vestirte el viernes santo, por la mañana hacemos la guardia aquí en el sermón y luego por la tarde hacemos la escolta en la procesión del santo entierro. ¿Cuántos estáis en total? ¿Cuántos romanos formáis parte de este ejército? Somos 16 y el romanillo. Y os vais cambiando, ¿no? Porque ahora veíamos en la iglesia que tenemos una guardia, pero hay un cambio en medio de la misa. Exactamente, antiguamente se hacían los 16, hacían el sermón, pero como es muy largo, pues hace ya unos años se decidió hacer lo que es el cambio, hacer la mitad una guardia y la otra mitad otra guardia. ¿Vosotros estáis ahora aquí esperando una retaguardia que os tocará luego? Exactamente, porque cada uno tenemos nuestro puesto, nuestro paso y nuestro momento. Entonces ahora ellos hacen el prólogo y las tres primeras palabras y nosotros hacemos las cuatro últimas palabras. Bueno, estamos viendo que aquí lo que predomina entre los romanos es la juventud. ¿No os costará encontrar a gente aquí en Ágreda? Porque estamos viendo que chavales hay un montón. No, no te equivoques, eh. De los romanos es una tradición de padres a hijos. El que menos lleva, el cabo lleva 38 años, yo llevo 16, el otro lleva 25, el otro, ahora entran unos jóvenes que sí, pero han cogido el traje de sus padres que son, que llevan toda la vida. Por ejemplo, ahí los dos más jóvenes llevan su abuelo que estuvo 50 y tantos años vistiéndose. O sea que aquí el que nace en una familia de romanos, se muere en una familia romana. Exactamente. Es más difícil los trajes de la confradilla, que ahora sí que están pasando por mal momento que la gente no se quiere apuntar. Entonces, los hombres de Felipe IV sí que están pasando por otro momento más. Pero vamos, el de romano está garantizado. Bueno, hacemos ese llamamiento para toda la gente de Ágreda que quiera participar en la Semana Santa, que se apunte a los Felipe IV. Muchísimas gracias y que vaya muy bien este día tan especial para todos los hombres. A vosotros. Gracias. Bueno, pues como ven, continúa la celebración del Viernes Santo con esta homilía en la que se da lectura, además, a las siete palabras de Jesucristo. Las siete palabras antes de morir nosotros. Terminamos aquí este reportaje de Viernes Santo en Ágreda. Y nos vamos a continuar con las tareas y a enviar esto también para que vean nuestros compañeros de Castilla y León que la Semana Santa de Ágreda es, en esencia, una de las mejores Semanas Santas de toda la comunidad.